Muy buenas queridos amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo detalle muy interesante revelado por medio de la mercancía oficial de Doctor Strange y de Multiverse of Madness Así que sin más que decir, comencemos Como saben ya ha salido muchísimo material promocional de esta película Tenemos figuras, ropa y demás accesorios que nos adelantan algunas cosas que veremos en la secuela del Hechicero Supremo Pero en esta ocasión vamos a hablar de esta camisa en específico que salió para Multiverse of Madness La camisa es bastante sencilla pero dice mucho en realidad Ya que es una camisa con el logo de los Vengadores hecha específicamente para esta película El logo es el mismo que hemos visto en todas las películas del MCU Pero lo realmente interesante es sin duda la descripción oficial del producto dada por la tienda digital de Amazon La cual dice Experimenta al Doctor Extraño en una aventura completamente nueva y alucinante con Doctor Strange y de Multiverse of Madness Esta camisa muestra el logo de los Vengadores para los héroes más poderosos de la Tierra Que podrían ser de un multiverso completamente nuevo En resumen, esta camisa nos confirma que en algún momento podríamos ver a una alineación de los Vengadores Perteneciente a otro universo completamente nuevo Eso significa que podríamos ver variantes de los Vengadores del MCU O bien, héroes que nunca pertenecieron al equipo original Presentes en esta alineación proveniente del multiverso Y bueno queridos amigos y amigas hasta aquí llega este video Si te gustó déjame saber con un buen hermoso like Si no estás suscrito es gratis y ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales y sin más que decir me despido Chao chao